Estamos en directo Hola, que pasa gente Estamos aquí en un nuevo directo De Starfire, esta vez el directo numero 27 Y bueno gente En teoría quería hacer el directo un poco mas temprano Pero he tenido unos problemas con el router, no se que ha pasado No me dejaba Iniciar directo, ni jugar online, ni nada Y se ha arreglado solo, no tengo ni idea De porque, pero se ha arreglado solo, bueno Cositas, eh, hoy son Fiestas potentes, vale, van a estar Tirando muchos petardos, muchas Cosas, y mi perrito Está por aquí, así que posiblemente Se ponga nervioso y se ponga a ladrar, vale Yo lo voy a ir diciendo Así, vale, porque es inevitable No puedo hacer nada para controlarlo El pobrecillo, pues se pone nervioso cuando empiezan A tirar petardos Así que, pues nada Intentaré calmarlo Pero, pero no prometo nada, bueno ahí veis A Sara que le he puesto un vestidito y todo Que le queda de puta madre, que el otro día se lo conseguí Y bueno gente, si os acordáis En el capítulo anterior, bueno el capítulo anterior Mira, no lo vine a resumir porque fue una Ida de olla total, vale Solo sé que posiblemente estemos muy cerca Del final de la historia principal Del juego A ver, no quiero decir nada Pero tiene una pinta de que va a ser Una fumada de final impresionante Impresionante Pero bueno Vamos a comprobar que se me esté oyendo bien Que todo vaya perfecto Que no haya ningún problema Vamos a comprobarlo Vale, se me oye bien, ¿verdad? Vale, se me oye bien, ¿verdad? Perfecto, muy bien Pues lo tenemos por aquí Lo voy a dejar por aquí Si me queréis contar algo Vuestra vida o lo que sea Aunque bueno, ya sabéis que en Twitch Tampoco es que mire mucho los comentarios Por razones obvias Pero bueno Vamos a empezar a ver que tal Hace mucho calor Yo no sé de repente por qué estamos en octubre casi Y de repente ha venido una ola de calor O yo que sé Pero estamos a 32 grados De verdad, yo no entiendo nada Bueno, ya es un poco por la noche Y por suerte no hace tanto calor Pero joder Hace calorcete No te lo voy a negar Pero bueno, gente Vamos a abrir el menú de misiones Porque, porque, porque El otro día me di cuenta de una cosa Y es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿vale? ¿Os acordáis de esta misión? Que llevamos aparcando un montón de tiempo El del poder del más allá Navachi Que al principio como que no me marcaba nada No sé Estaba un poco raro Pues resulta que el otro día Estaba yendo por sistemas Cazando romorfos Ya sabéis Subiendo el nivel Y me di cuenta de que esta misión De repente se activó, ¿vale? Y marcaba algo Y marcaba algo Y resulta que hay una luna, ¿vale? En un sistema Que se llama Novachi Ahí veis que está marcado Adquiere el poder de Novachi Y resulta que hay un templo Así que podemos ir allí Coger ese poder De ese templo Es decir, yo pensaba que esa misión Era algo como que global, ¿no? De una vez ya tienes todos los poderes La misión se completa, ¿no? Pero no Resulta que es una misión De estas normales De conseguir un poder Así que bueno Posiblemente muchos Os disteis cuenta Y yo no No lo voy a negar Así que nada Vámonos a irnos Directamente para allá Y a ver que tal Por cierto Por cierto Por cierto He eliminado Uno de los personajes De uno de mis amigos ¿Vale? Que ya no quería jugar Así que Pues lo he eliminado Y vamos a ver Si eso Ha mejorado en algo El rendimiento del juego No lo sé Me gustaría que se crasheara menos Una vez eliminado eso Pero no os puedo prometer nada Así que bueno En este capítulo Lo comprobaremos Muy bien Nos vamos a ir a Valt Que es el sistema Al que tenemos que ir ¿Vale? Y hay una luna Que se llama Novachi ¿Vale? O Nivachi O como se llame eso Y en esa luna Está como el templo ¿Vale? Así que una vez Consigamos eso Pues ya está Bueno En el capítulo pasado Pasaron muchas cosas Fue una fumada de capítulo Fuimos hasta la NASA Incluso Sara se nos bugueó Eso no te lo voy a negar Sara se bugueó Tengo muchas ganas De ver Cómo va la historia principal Hoy Porque claro Posiblemente Hoy la acabemos O posiblemente no Pero bueno Ahí lo veis Esto es Novachi ¿Vale? Una luna Que de hecho aquí ha estado No me la acaba de descubrir Vale Entonces Pues nada Vamos a aterrizar aquí Y ver que tal Soy nivel 62 62 Ahí lo veis Tengo aquí Mi agüita Joder Se me ha ido por el otro lado Mierda Bueno Lo dicho Hoy estamos a sábado ¿Vale? Hoy he subido uno de los vídeos Que tenía ahí pendientes Que bueno He estado Editándolos y tal Hoy subiré el otro ¿Vale? El 24 Creo que es Y Y mañana subiré 25 y 26 O incluso Este 27 Si me da la gana Bueno Más que si me da la gana Se me da la vida Mejor dicho Wow Pedazo de rupto Perdón Vale Eso es ahí Vamos Seguro No, no, no Eso es ahí Vale Entonces Os voy a decir La idea ¿Vale? Estamos a sábado Directo 27 Si todo sale bien O como yo creo que va a salir Hoy deberíamos de terminar La historia principal Eso significa que se va a acabar Starfield Ni mucho menos, gente Como podéis observar Pues bueno Solo vamos a poder acabar la historia principal Y te voy a decir una cosa La historia principal Está muy bien Me está encantando ¿Qué es eso de ahí al fondo? Ah, el planeta Qué guapo Está muy bien Me está encantando Pero realmente No te lo voy a negar La historia principal Está mucho por debajo De muchas misiones secundarias Como por ejemplo La de los horomorfos Que es brutal Entonces Obviamente Aunque acabemos la historia principal Starfield va a seguir Vamos a seguir subiendo capítulos Haciendo misiones Explora Oh, hijo de Tengo hipo Ya empezamos con el hipo Explorando sitios De todo ¿Vale? De todo De absolutamente todo Ya empezamos con el hipo Gente, perdonadme De todo ¿Vale? No va a estar haciendo eso Constantemente Se ha ido el marcador ¿No? Bueno ¿Vale? Eso por un lado Así que no os preocupéis Que aunque acabemos la historia principal Yo no voy a cortar el juego ¿Vale? Vamos a seguir jugando Vamos a seguir consiguiendo Misiones secundarias Mejorando nuestra nave Que todavía Es que Yo no sé si sois conscientes De que todavía me quedan Un montón de misiones Y un montón de niveles Por subir Por lo tanto Ni mucho menos se va a acabar Starfield Pero Eso sí Una vez acabada La historia principal Y teniendo No sé cuántas La verdad Voy a mirarlo Darwin Tenemos aquí el guardado automático Cinco días Que Ahora mismo Tampoco es que sea Dios de las matemáticas Vamos a coger la calculadora Cinco por veinticuatro Son ciento veinte Horazas de juego Y las que me quedan ¿Vale? Haré la reseña Mañana De Starfield Posiblemente Lo voy avisando ¿Vale? Porque A pesar de que En la encuesta Ya he ganado La otra opción Sinceramente Creo Considero Que es mucho mejor Hacerla en Twitch ¿Vale? Haré la reseña En Twitch Y Algo que he pensado Es hacer Preguntas y respuestas Sobre Starfield ¿Vale? Pues es lo que he pensado ¿Vale? Para que Bueno Hacer En Youtube Una especie de programita Mientras jugamos Fortnite por ejemplo Con ácido Algo así ¿Vale? Y Mientras me preguntéis Cosas sobre Starfield ¿Vale? Sería la idea En directo ¿Vale? Sería la idea Así que Os propondré eso Mañana En el directo Que haré de la reseña ¿Vale? Pero bueno La cosa es que La reseña La voy a hacer En Twitch ¿Vale? Lo tengo casi decidido Porque quiero Quiero enseñaros Un montón de cosas Es decir Mientras estoy jugando ¿Vale? Mientras estoy comentando La reseña Que va a ser tipo monólogo Quiero poder Enseñaros Ciertas cosas Que puedo Como el tema De forzar Saladuras Que estoy mirando A ver si puedo Encontrar alguna O cosas como La persuasión Etcétera ¿Vale? Para que veáis Como funciona Para que sea una reseña Un poco más real Más cercana ¿Vale? Entonces esa sería Básicamente La idea Que tengo yo El tema De las pantallas De carga El tema De los facones De FPS Es todo eso Quiero enseñaroslo Lo más real Y crudo posible Para que vosotros Juzguéis Y tengáis una opinión Propia ¿Vale? Básicamente Esa es la idea Por eso He decidido Que lo voy a hacer En Twitch Pese al resultado De la encuesta Aún así De verdad Muchísimas gracias Por participar En todas las encuestas Que me encanta Saber siempre Vuestra opinión Y ya sabéis Que siempre Os tengo en cuenta Que a veces Luego yo decido A pesar de vuestra opinión Por supuesto Porque al final El que hace los vídeos Soy yo ¿No? Esto es así Pero sin embargo Siempre os tengo en cuenta Porque a ver Sois mi comunidad Es decir Sin vosotros Pues A ver Ya sabéis Que yo grabo estos vídeos Porque me gustan ¿No? Pero me alegra mucho Que lo vea la gente Entonces si no lo viera nadie Absolutamente nadie Pues en algún momento Pues no tendría De su vida Que voy a subir vídeos Y no lo ve nadie ¿No? Pero bueno Vale Lo tenemos Poder nuevo Gente Poder nuevo Pero bueno Lo he dicho Lo voy a hacer de esa forma Diciéndolo bueno Diciéndolo malo De momento la nota Está en un huevo redondo Lo voy a pisando Así que bueno Poder nuevo Poder nuevo Un poquito Que calor hace gente De nuevo Eh ha cambiado el centro ¿Verdad? Ahora es como una galaxia Poder nuevo Premonición ¡Eh! Venga no jodas Mira este es hasta Ni se Ni se ¿Cómo se dice? Ni se oculta Vale ya está Nuevo Poder Premonición Esto es a esto ¿No? Reanimación alienígena No Escudo Sentido estelar Llamarada No es esto Premonición Y atisbo al futuro Para conocer Que paso se darán Y que palabras Se pronunciarán ¿Qué me estás Container? A ver Es como Si hubieras Manipulado El universo Mismo ¿Eh? No se que he hecho No se realmente Para que sirve eso No tengo ni puta idea Supongo que es para ver A donde se van a desplazar Los Esto es muy raro No se cuantas esencias De estas tengo Tengo 10 La barbaridad Vamos a potenciarlo Porque quiero volver a probar A ver Yo uso esto ¿Qué pasa? Sara se mueve Y como que se me marca Por algún motivo Fíjate Ah Me está diciendo Como Hacia donde va a ir ¿No? Curioso es Útil Útil No se No se En que contexto Se podría utilizar Pero bueno En fin Eso lo tenemos ¿Vale? Y ya está Es decir Tampoco Bueno Pues Es curioso ¿No? Es curioso Pero aquí tenemos Ya el poder ¿Vale? Entonces Tenemos aquí otro poder Para ver si Vladimir me da más templos Pero vamos a hacer La misión de últimos destellos ¿Vale? Que hay que volver A la logia Y hablar con Con toda la gente Te quiero decir Tampoco es Tampoco es esto Tampoco es esto de que me voy a poner aquí Súper afligido Me va a entrar de presión No Era una persona que conocíamos de un poquito Tampoco mucho Pero joder No se merecía morir Tengo cosas para ti También por cierto He oído que El New Game Plus De este juego Es una puta locura Lo vamos a probar ¿Vale? Pero lo probaremos Cuando Cuando acabemos las secundarias Digo Es que tengo mucho miedo ¿Vale? Os voy a decir una preocupación que tengo ¿Vale? Tengo mucho miedo De que una vez Acabe la historia principal Se me reinicia el juego ¿Vale? Tengo mucho miedo Porque La verdad es que tiene pinta De que va a ser algo así Todo el tema de los multiversos Y tal Porque al final Siempre que inicias En una nueva partida Es como un nuevo mundo No un nuevo universo Por así decirlo Con otro tú Otra Sara Otro tal No se si me explico ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer Algo importante Es Voy a hacer Un guardado De emergencia ¿Vale? Una hora O treinta minutos Antes de entrar A la recta final De la misión principal ¿Vale? Por si acaso El juego De repente Se reinicia de cero Y tuviera que empezar Una nueva partida entera Desde el principio Que la verdad Es que No me apetece nada No por cualquier cosa Que seguro que es brutal El nuevo juego plus No lo he probado ¿Vale? Ni se como es Pero la gente dice Que es brutal Si no porque Me gustaría terminar Primero Todo esto Antes de poder hacer El nuevo juego plus Entonces posiblemente Una vez Si llegamos al final Posiblemente Cargue partida Si se me reinicia Y ya está ¿Vale? Sería la idea ¿Vale? Yo lo dejo ahí Pero bueno A ver Vamos a hablar con Noel Están montando fiesta Fuera Lo voy avisando Ay pobrecita Allí estaré Te lo prometo No sería lo mismo Sin ti Lo tendré todo preparado Dentro de unos días Juego la música Espera al acto Cinco días Ute Ostras Vale Vamos a hablar Con Vladimir Primero Mateo nos contó Lo de tu peregrinaje ¿Sí? Lo has encontrado ¿Verdad? El significado De unidad Bueno Realmente He encontrado Otras cosas Pero bueno Si El número infinito Yo es por ahí Lo siento mucho Por ellos Parece esta video Una versión de él En otro universo Voy a decirle esto ¿Qué? No puede ser Dices Que vive En una especie De dimensión Alternativa ¿He oído bien? No exactamente Vamos a tomar un respiro Esto es todo Por lo que hemos estado Trabajando Y las consecuencias Son Difíciles De aceptar ¿Puedes volvernos A explicar a todos La parte de los universos Múltiples Una vez más? Sí No me importaría Un poco más de detalle Vale, vale Me dijo que la unidad Crea a los estelares Y que pueden cruzar Un universo Parece ser que en otro universo Yo morí Y Barry sobrevivió Él es ahora el heraldo Un estelar La unidad Es la forma de acceder a ellos Y te transforma en estelar Y por eso los estelares Buscan los artefactos Con tanto ahínco Son la llave Para alcanzar el infinito No quiero ni pensar En los cambios fisiológicos Que tendrás que sufrir Para poder viajar Entre universos Aparte de lo que le hará A tu mente Iluminación U olvido Como el cazador Tienes la oportunidad De acercarte a tu dios Lo más posible ¿Y lo estás criticando? Uno no se puede acercar Al más allá Sin un poco de inquietud Hombre Tiene pinta De que hay unas consecuencias Piensa en lo que nos espera Una nueva vida Los poderes de los estelares Hay que tomar ese último Para merecer lo que esto implica A ver Eso no es una misión Tienes razón Tenemos que ver la unidad Por nosotros mismos Sé que esto ha sido Mucho para todos Pero al fin Tenemos respuestas Algo tenemos Sí No es por cambiar De tema bruscamente Pero ya he arreglado El ojo De locos Pero aún parpadea Aún parpadea Tú dime cuando quieras Ponerte a investigar Lo que se ha visto Vale Habla con Vladimir En teoría nos faltan Como dos artefactos O uno ¿Verdad? Lo último que vislumbró El ojo Es de los confines Del espacio conocido Puede que se trate De las piezas restantes Que no están en manos De los estelares Venga Buena suerte ahí fuera Bea Freya Freya tercero Y Bea Cruz O algo de eso Vale Pues entonces Tenemos que conseguir Dos artefactos nuevos Y veremos Qué pasa Uff Va a ser Muy Muy heavy Me está dando Me está dando en la nariz Venga Vamos a esos sitios Cogemos los artefactos Y vemos qué pasa Y los añadimos Claro Al armisticio Que por cierto Hablando de Armisticio se llamaba O no me acuerdo Cómo se llamaba Que por cierto Ya tengo Ya tengo Fragmentos de artefactos Deberíamos de dejarlos En su sitio Que por cierto Si os acordáis Al heraldo Y al otro Pantea del Armilar Se llamaba Es verdad Añadir artefactos Ahí los acabamos De añadir Perfecto Si os acordáis El heraldo Quería que nos pusiéramos De su lado Y que protegiéramos Los artefactos Para que son los Dignos Se pudieran acercar A ellos Que la verdad Nos parecía Un poco hipócrita De su parte Y el cazador Quería los artefactos Para él Para ser El ser más poderoso Del mundo Así que Lo negamos A cualquiera De las dos opciones Que los queremos Para nosotros Nosotros haremos Y Y pues bueno Ahora tenemos que luchar Contra los dos Así que De locos Supongo Pero bueno Es que el barret Del futuro ese Me daba mucha Mala espina Mucha mala espina En fin Vamos allá Freya Venga Freya está por ahí Ostras Está muy lejos No, ruta sin explorar No hemos ido ahí En ningún momento Vale Pues tenemos que viajar Primero a Sofa De verdad Menos nombres Les han puesto A los sistemas Macho Y luego A Freya Directamente Así que venga Hacemos hipersalto En 5 4 3 2 1 0 Que por cierto También descubrimos En el capítulo pasado Que el motor gravitacional La existencia de este motor Fue lo que Precipitó Por así decirlo La destrucción Del campo gravitatorio Del campo magnético Perdón De la tierra Y fue lo que hizo Que el planeta entero Se extinguiera ¿No? Todas esas Anarion También Fue lo que hizo Pues eso Todas esas pruebas Me encanta El tiro al blanco ¿Pero que me estás Condainer? Si viene uno De la flota Carmesí ¿Sabes? Venga Ahí le da Le da Es difícil darle Sin el HUD Vale Le hemos quitado Los escudos Ya está Está a gordo La muerte A tomar por saco Perfecto Iniciamos el salto Gravitacional Ya tranquilamente En dos Uno Joder Se me ha ido La salida por el otro lado Y estoy fatal Por suerte Ya va haciendo Un poco más de fresco Ya se fue el sol Así que Mejor Mejor La verdad Mejor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What the fuck? Investiga la señal de socorro Enredado Socorro Socorro Enormes daños No hace leeres A ver A ver A ver Enredado Completa Enredado Ostras Poder del más allá Fallo Garrafal Espera el acto Vale Se acaba de Fastidiar Freya 3 Es decir La misión como que acaba de cambiar de repente Efectivamente Ahora tenemos que venir aquí Ah Porque a lo mejor Eso viene de ahí Debe ser un laboratorio Que estaba investigando Con ese artefacto Y le apetan Tanto a la cabeza O algo de eso Así que Vamos No me extrañaría nada No me extrañaría Nada de nada Vale Perfecto Veamos que hay Ahí fuera Ok Pues estamos aquí Aquí donde Darwin Puta idea Pero estamos Gravedad 082 Esto funciona Que pinta A ver Funcionas Va Si, 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 si Sube Ah, pues locos Pues estación de investigación Nishina Hola Uy, uy, uy Señal de socorro Ahí está ladrando mi perro No hay otras naves Desde nuestra última entrega De suministros Eh, ¿qué estás intentando hacer? Estoy intentando hacer Laboratorio alta energía En el laboratorio de alta energía Vale No sé qué está pasando aquí Pero deberías hablar con la directora Por razones de seguridad He de pedirle a tu acompañante Que espere fuera Cuando estés De verdad Déjame a Sara vivir Vale, abierto Bueno, pues Sara se queda afuera Ahí está Pues nada, Sara Te quedas ahí Completa, enredado Ve a Cruz Vale Parece ser que lo dicho Esta es otra misión Como derivada De la principal Y parece ser que lo que hace Entre comillas Es básicamente Esto es una fumada Con un pie Pero bueno Un arma Como me la juegues Verás Como me la juegues Verás Atención todos Declaro código amarillo Como código amarillo Todas las secciones Se encuentran ahora confinadas Dirección Protocolo delta Corto A ver Enseguida estoy contigo No os oiréis la música Aquí la gente Ya sabéis que está De fiesta Y además Hoy es fiesta A tope Hoy es fiesta A tope Así que si se oye La música Lo siento gente Pero yo quería Grabar directo Y no Y no puedo hacer nada Estoy pensando En comprarme un micrófono De estos En serio Vale Ethan Hughes Jefe de seguridad Hola Si me sigues Te llevaré Ante la directora Venga vamos Volveremos para arriba La verdad es que Para haber habido Una explosión En el laboratorio De alta energía Esto Me vas a mandar A un almacén WTF Esto parece Esto parece Esto parece No toques nada Y si me llevo El extintor No hombre No puedo decir Pues Pues Misina Se construyó Hace cuando ¡Eh! WTF ¡Qué pollas! ¡Uh! Mira eso Esto era Lo de la pantalla De carga aquella ¿Os acordáis? ¡Ay! ¡Qué asco! Pero ¡Oh! 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 ¡Qué coño! ¡Qué asco! ¡Eh! ¿Qué? ¡Cálmate! ¿Qué narices Ha sido eso? ¿Pero cómo quieres Que me calmes Si El artefacto El artefacto Será el artefacto ¡Ostras! Estamos saltando Como entre universos ¿No? Ese era otro universo En el que En el que Este sitio Estaba en la mierda ¡Claro! A lo mejor Ese satélite Ha cruzado El límite Entre dos universos Y se ha traspasado A otro Voy a decirlo de abajo ¿De qué hablas? Hace nada Estabas siguiéndome Y luego Desapareciste Un minuto después Sales de la nada Como si estuvieras En mitad de un combate Había escorpiones ¿En el almacén? ¡Sí! No debería haberte dejado entrar Y muy asquerosos ¿Qué es esto? ¿Tecnología de sigilo? ¿Para quién trabajas? A ver, a ver Cálmate Esto es ridículo Si tuviese Tecnología de sigilo No discutiría contigo En un pasillo No sé lo que está pasando Vamos con la directora Quizá ella pueda ayudarnos Venga, eso Córtame el tour ¿Vale? El tour no me interesa Vamos rápido ¿Vale? Me cago en la virgen Macho Sí, vámonos Vámonos rápido Corta el tour Porque en cualquier momento Va a haber otro destello De esos raros ¡Otro! ¡Otro vez! ¡Otro vez! ¡Qué mal rollo da esto! Tío, de verdad ¿Quién anda ahí? ¡Eh! Una persona Rafael Gracias a Dios Por fin viene alguien Hola La señal de emergencia Has oído La señal de emergencia Este es el de la señal de emergencia Espera, a ver, a ver Desnutrición, disertación No estás bien Sí, ya te digo No habría durado mucho más Llevo mucho aquí Sin comida Pero lo he conseguido Espera ¿Cómo llegaste aquí? Puta idea Y de repente Y de repente aparecía aquí Ethan Hughes Pero Está muerto No No, no, no A no ser que Un accidente Será Será un efecto Si la sonda Sigue alimentando La distorsión Entonces Despacio Habla Hace tres meses Estaba calibrando un experimento En el laboratorio de investigación De alta energía Hubo un accidente Una explosión Tuvo lugar una fuga de gas Que provocó un incendio Me quedé atrapado en la sala de control No podía hacer nada Están Están todos muertos Ya veo Estabais experimentando Con un artefacto ¿Quieres decir El objeto metálico? Efectivamente ¡Eh! Otra vez Ha aparecido Deberíamos Un momento Estoy aquí Ha vuelto Estoy aquí Estoy aquí Vale, volvemos arriba Corto Vengo la musiquita Estaba informando a la directora Sigamos Venga Acelerando Por favor Vamos Por aquí Acelerando El despacho de la directora Está en la segunda planta Al final del pasillo No tiene pérdida Que puta fumada Escaleras ¡Otra vez! Esto de repente Se convierte En un juego de terror ¡No me jodas! ¡Mira esto! Que puto mal rollo Chaval ¡Dios mío! ¡Eh! Suena algo por la izquierda ¡Tiros a la mierda! Vale ¡Qué jodido mal rollo Tío De verdad Aquí hay un cadáver Y todo ¡Eh! Una tabula Diario de la doctora Diario personal Asignada Una rotación De 180 días Hay una fuga de hidrógeno Las personas Han debido romper Los tanques Del nivel de investigación Están en el sistema de ventilación No podemos contenerlo Desde aquí arriba Fuera nadie Por culpa del bloqueo ¡Qué jodida fumada! Tío Mira Sellador Y todo Dan mucho asco ¿Eh? Vale Eh... No sé qué hacer Había un cartel Aquí Escaleras Vale Emergencia Emergencia ¡Uuuh! Carga Carga que viene Carga que viene ¡Eh! ¡Que me tira cosas! ¿Qué? Un cazador No sé qué Joven Puñetera fumada Tú Eh... Por aquí ¿No? No Es por el otro lado Vale, vale Me voy a llevar las cordilleras De por aquí Es el mejor momento Para dormir ¿Verdad? No, ni de coña ¡Uuh! ¡Qué jodido Mal rollo Tío! ¡Vale! Ahí estás Vuelvo, vuelvo ¡Oh! Por aquí ¡Joder! ¡Joder! Carga Director's Office ¡Hola! Adelante Calla Patel Directora de investigación Hola Hola, buenas Y esta es nuestra científica jefa María Hughes Ethan dijo que Desapareciste Delante de él Tres ya Dos veces O fueron tres Directora No puedes tomártelo en serio Oye No sé quién eres Ni qué haces aquí Pero debe de haber una A ver Calla Ya conozco vuestro experimento Sí ¿Un artefacto? Sí ¿Te refieres a la fuente de la distorsión? No lo sabemos No Ilumínenos Bueno, pues os explico Son una llave A los templos A la unidad A la creación misma Voy a decir esto ¿El multiverso? ¿Otros universos? Tienes razón No estábamos preparados Para algo así Ni de coña ¿Tienes alguna clase De conexión con ellos Entonces? Interesante Tal vez por eso Es verdad Contadme qué estabais haciendo Sea lo que sea No paro de desplazamiento Entre universos ¿Qué creéis que era? Contadme qué estabais haciéndole Esta zona y el nivel de investigación A dos kilómetros bajo nuestros pies Joder Se construyeron para estudiar Una distorsión gravitacional Ese artefacto Y el campo que crea Exacto Hace tres meses Nuestro ingeniero jefe Estaba calibrando Una sonda experimental Y entonces Algo salió mal Todavía no sabemos Qué ocurrió Hubo una serie de explosiones Y no sabemos cómo Pero sigue funcionando Eso tendría sentido Por eso la fuerza del campo Sigue aumentando Hay una unidad de control Para la sonda Tras el accidente Intenté usarla Para apagarla Pero el interruptor No responde Podríamos apagarla manualmente Pero el nivel de investigación Está bloqueado No podemos ni bajar ¿Cómo dices? Vaya, vaya ¿Y qué te hace pensar eso? Háblanos de ese otro universo Rafael dijo que hubo un incendio por gas Todos murieron Rafael murió en el accidente Aquí está muerte Nosotros el superviviente La fuga Directora Hubo una fuga de hidrógeno Justo después del accidente La contuvimos en cosa de dos minutos Pero de no haber sido así Podría haber causado una explosión ¿Qué es lo que pasó? Pero otro universo Eso es mucho que digerir Bueno, ¿y qué quieres que te cuente? Es que encontré un modo De detener eso ¿Cómo? Te lo he dicho El nivel de investigación ¡Qué plasta! En el otro universo Claro que puedo ¿Qué? Muy ingenioso En ese otro universo Rafael sobrevivió Volvió del laboratorio Así que es Exactamente Puede que lo Menuda locura ¿Y cómo lo hago? Primero hay que lidiar Con tu desplazamiento Entre universos Tengo que lograr una forma De controlarlo Una unidad de control No podemos apagar la sonda Pero es posible Que se puedan ajustar Otros parámetros Eso me gusta No sabemos a qué nos enfrentamos Pero Muy bien Vale la pena intentarlo Exacto Vale Me gustaría muchísimo Poder cambiar eso Entre universos Aquí al lado En qué nos hemos metido Voy a hacer un cambio Antes de llegar ¿Verdad? Efectivamente Me cago en mis muertos Hostia puta Tío Hombre Directora ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Joder Hace mucho pesado Dice Qué puñetero Asco Tío Por aquí A la izquierda ¿No? Está aquí mi perro Ladrando Lo digo por eso Así que Lo siento gente No No puedo hacer nada Ya se calmará Esto no se abre Tío Qué puñetero Asco Tío A ver Dame un momento Voy a intentar hacer Que se calme ¿Vale? Un momentito Vale Ya Se pone muy nervioso Creo que ya lo he calmado Vale 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 gente Ya Parece que Se ha calmado Eh 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 Oigo algo Oigo algo Nivel 55 Es que tócate las narices Vale Muerto Viene algo por detrás Tío Es que hay algo aquí Eh Espérate ¿Puedo usar? No Esto no ¿Puedo usar el escáner? ¿No? Sentido estelar Esto A ver Está abajo Ah mira Ahí está la persona Oye Pues la verdad Que este Del sentido estelar Es mucho más útil De lo que parece Eh Podemos bajar Por aquí Ostras Que mal rollo Has desaparecido Y el techo He conocido Tenemos que apagar La sonda ¿Cómo? Mira Si crees que la cosa Está mal aquí En el nivel de investigación Está aún Para mí esto No tiene sentido Ninguno De no haberte Es que Vale vale Eres mi única forma De salir de aquí Lo haremos a tu manera Exacto De manera Por la despensa Aquí está la llave Yo te cubro Supongo Venga Tarjeta a la despensa Eh Por aquí ¿No? Si Toma el rollo De bichos Que asco Me dais Oh Si Pero ¿Qué? Pero ¿Cómo asco? Brecha de seguridad ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A correr! ¡Fuera de mi camino! Vale Perdón Perdón Hola Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Hola Eh ¡Otra vez! Y hemos vuelto No sé ni dónde Estoy ¡Oh! Vale Vale De la Habla con Rafa Madre mía Va a llevar horas Despejar todo esto Y eso asumiendo Que el ¿Y ahora qué? Yo qué sé Yo no aparezco Y desaparezco De la existencia Solo quiero salir De aquí Ve a hacer Lo que sea Que hagas Yo veré Si puedo Llega al laboratorio Bueno ¿Y cómo? Voy a cambiarnos ¿Otra vez? Hola ¿Qué pasa? Ah Eres tú Ah Se lo toma ya Con naturalidad ¿Te das cuenta de que te has colado En mi despacho cerrado? Vaya Con los protocolos De seguridad Bueno Intento Me he pasado mucho Última vez Menudo día Deja que te abra las puertas Gracias Por lo menos el tío Se lo toma con humor ¿No? Y ya está ¿Necesitas algo más? ¿Hay escorpiones autóctonos? Sí Los cataxi Son malos bichos Vale Ya sabemos de dónde han salido El primer equipo de exploración Se topó con ellos Si quieres puedes leer Los antiguos registros Los cataxi Con el otro universo Bueno Los cataxi En el otro universo Tengo un aparato experimental Que monto Devuélvelo todo ya Tiene que haber alguna forma Que tanto A ver yo te entiendo Pero soy una automática Es que ni me va a molestar Solo estamos hablando ¿No? No tienes nada mejor que hacer ¿O qué? Vale Aquí tienes De locos No se ha puesto a prueba Pero es para ti De locos ¡Uy! ¡Bo! ¡Experimento a siete! ¡Escopeta! ¡Hostia, dámela! ¡Ostras! ¡Qué buena, no! Eh, no, no Aquí no Eh, a ver, a ver, a ver Vamos a probar eso ¡Oh! Vamos a probarla Que le den por culo a esta ¡430! ¿Qué usa esto? Cartuchos Nada, tío Tengo un silenciador Como un piano gordo Pero bueno A ver, el silenciador Se le puede... ¡Pero vamos a ver! ¿Y ahora dónde estoy? Ahora estoy aquí fuera ¡Coño! Hola, tú otra vez Vale, vuelvo a cambiar Pero si es que no podéis ni salir ¡Macho! ¿Qué me estás con, Tainer? ¡Déjame vivir! Nada, volvemos a cambiar ¡Ah, muy bien! ¡Cataxi ninfa! ¡De locos! Por lo menos esto es una chita de arma ¡Mira, mira! Y hasta vuelan los bichos y todo Hay otro por ahí Sí, yo lo sé Pero le voy a quitar el silenciador Cuando pueda, eh Porque me molesta bastante ¡Eh! ¿A dónde vas? Pero oye Hace un daño bastante bueno Esto es un arma buenísima Esto da mucho más No puedo decir Tengo activo el escáner, ¿no? ¡Hola! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Están preparados para salir! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Enterrados en el suelito! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh! ¡Carga! ¡Eh, eh! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? Venga, otro cambio de locos Bueno, he llegado ¿Qué? ¿Te has perdido por el pasillo? ¡Sí, me he cambiado siete veces, señora! De verdad Tú ponte con ello, anda Muy bien Esta es la unidad de control de la sonda La mayoría de los controles No responden Voy a cambiar Con mucho cuidado Los ajustes que pueda No hay forma de saber Qué va a pasar Se me oye bien, ¿verdad? Y prepárate para cualquier cosa Se me oye bien, ¿verdad? Sí Empezaré ajustando El suministro de energía Del rayo de electrones Estamos a 93 terravoltios Terravoltios Eh, ahora ha pasado algo ¿Qué pasa? Eh, mira, es un portal Es una microdistorsión El patrón del flujo encaja con la distorsión del laboratorio Este ajuste la expone de alguna forma No hace nada Vale, tú primero Tú primero No sé Si quieres dejar pasar todo esto ¿Hola? Espera Hay un pequeño cambio en el patrón Es como una resonancia ¿Eh? Vale, quédate ahí Deja que vuelva a subir el suministro un momento Calibrando a 90 Y acabo de cambiar Encuentro la unidad de control de la sonda Vale Aquí la tengo Vale Con esto en principio Deberíamos de poder Efectivamente Recalibra la distorsión Calibrar Vale Podemos hacerlo Podemos hacerlo Vale, bien ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Sí Ha funcionado Entonces Bajar el ajuste Causa que las distorsiones se manifiesten Y subirlo te desplaza Parece prometedor Mantén el ajuste bajo Cuando quieras desplazarte entre universos Y así deberías poder evitar más accidentes Te daría mi unidad de control Pero parece Me encantaría echarle un ojo Cuando es Eh... Es hora de apagarlo Si Si bajas al nivel de investigación Tendrás que llegar hasta el laboratorio de investigación De alta energía Deshabilita los conectores de energía Y luego usa el interruptor de emergencia Para parar la sonda Eso debería acabar por fin con esto Ah Y antes de que vayas La directora quería hablar contigo Bueno, parece que ya Ya podemos controlarlo O eso espero Acá hay otra Vale, 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 vale Bien, bien, bien Hola, buenas ¿Todo listo? Si necesitas provisiones Le he dicho a la doctora Barakova Que se encargue de ti Es lo menos Antes de que te vayas Hay... Otra cosa de la que deberíamos hablar Uy, uy, uy Si este experimento Es la causa de tu desplazamiento Al apagarlo Debería dejar de pasarte Me quedaría atrapado A ti A nosotros Buena pregunta Es la caja de Schrödinger Dos estados potenciales Y cuando apagues el experimento La función de probabilidad colapsará Tú eres quien observa este sistema desde fuera La realidad en la que estés en ese momento Se convertirá en real Al menos para ti Y para tu universo La cuestión es ¿Cuál elegirás? Venga, no jodas Os voy a elegir a vosotros ¿Qué me estás contando? Si tuviera que escoger entre mi vida Y la de Rafael Te pediría que le salvaras a él Pero como directora de esta estación Soy responsable de las vidas del pers... No es una decisión fácil Vamos Con la red caída No podemos desconectar el sistema de seguridad Quizá Desbloquea El nivel de investigación Sí Soy consciente de... Buena suerte Venga, termina A ver ¿Yo qué quieres que te diga? Sara está esperándome en casa No voy a abandonar a Sara por el Rafael S Lo siento mucho He abandonado a Barret por Sara No voy a abandonar a Sara por Rafael ¿Qué me estás contando? Yo lo siento, Rafa, de verdad Ya averiguarás la forma de escapar Pero... ¿Qué quieres que te diga? Mira aquí las provisiones Tatiana Baracova Médica de la estación Estas instalaciones no son públicas Pero la directora me ha pedido que te atienda igualmente Prescindiré de unos botiquines Te jodes y ya está No soy tu terapeuta Psicóloga Ni estética Suministro Creo que me queda alguna Dar diario ¿Mi diario? ¿Has estado en mi camarote? ¿Quién te crees que eres? Espera Espera ¿Qué es esto? Esta anotación es mía Pero No la he escrito yo Y las marcas de... ¿Ya me crees? Sí Sí Te creo Me sobran unos suministros más Toma Y no descuento en cualquier cosa que necesites Perfecto Ala Eh... Vámonos Al ascensor ese Una distorsión por aquí, eh Ah, míralo, míralo Eh, ha desaparecido Venga, no jodas ¿Y ahora? Aquí hay otro Y estoy en la ducha Muy bien Disculpa Voy a seguir pa'lante Habrá una en el ascensor o cerca, ¿no? Entiendo ¿Qué es esto? Cosita Sí Efectivamente Hello Hello Y aquí estamos Vale, voy a hacer un guardadito rápido Por si acaso la liamos Y nos quedamos atrapos en la otra inmersión No me haría ninguna gracia Bajamos ¿Por dónde? Ah, por aquí Vale, vale, vale ¿Esto se abre? No What the fuck Entonces Esto es que es asqueroso Ah, vale, vale, vale Cambiamos El cierre de seguridad está activo What the fuck Los controles de emergencia están disponibles en terminales designados Y ahora esto está Pues así Esto no se abre Pero la dispersión estará abierta, ¿verdad? Efectivamente Bueno, bueno Esto me recuerda mucho al juego ese que se llamaba The Medium No sé si lo habéis jugado Es una fumada de juego La verdad que a mí tampoco me gustó mucho Pero, bueno, no estaba mal Tengo la tarjeta de laboratorio Ok Y ahora Cambio No sé dónde estoy Vale Por aquí puedo ir ¿Puedo abrir esto? No Esto es raro Pero raro, 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 eh A lo mejor hay que bajar Esto en el otro estará abierto Supongo O no Está bajo cuatro kilómetros de escombros También es una posibilidad Que podemos tener en cuenta, ¿no? Así y tal Vale Hay que pensar, gente Hay que pensar Alguna forma de llegar hasta allá Vale Tenemos aquí los ascensores, ¿no? ¿O qué es esto? Puta idea Podemos activar esta distorsión A ver qué pasa ¿Eh? Ah ¿Cómo no entiendo nada? Ah, que esto está derrumbado Esto está derrumbado Y claro Ah, pero funciona igual La tarjeta funciona Vale, vale Vale, pero supongo que ahora Toda esta zona que está derrumbada En el otro mundo No lo va a estar, ¿verdad? Coño, si hay hasta robotitos Y todo ¿Qué tal? Este arma es una chetada Déjame Déjame decírtelo Esta arma es una chetada ¿Esto se abre? Sí Vale, podemos seguir Me quiero quedar en esta realidad Yo lo siento mucho, Rafa De verdad que lo siento Joder, nivel 56 La torretita Yo lo siento mucho, Rafa De verdad Eres un chaval muy majo Tendrás familia Y todo lo que te quieres Pero No puedo dejar a Sara sola Ahí esperándome ¿Sabes? Le daríamos un disgustillo Un disgustillo ¿Qué te cagas? Ahora qué charco Y esto, claro Esto ahora no funciona Pero en el otro universo Posiblemente Sí funcione La pregunta es ¿Cómo llegar al otro? Qué asco, qué asco, qué asco Tiene que haber alguna distorsión Por aquí cerca Vale, aquí está Hello Estamos en el otro universo Otra vez Venga, hola ¿Qué tal? A la mierda Esta arma es una chetada O sea, qué brutalidad Mira, armas Ok Ordenador Sistema de seguridad Anular bloqueo Gracias Control remoto de torreta Ya, nada Control remoto del robot Control remoto de alarma Pues nada Ya se ha abierto Un cierre de seguridad está activo Los controles de emergencia Están listos Y ahora Ahora esto Si igual va No, pero podemos como que bajar por aquí ¿O no? Ahora sí Abrimos puerta Ahí, vale Ahí Seguridad Camaritas fuera Torreta fuera Torreta fuera Eh, eh Que me ataca ¿Dónde estás container tú? Además como que la escopeta tiene un efecto como para tirar para atrás a la gente, ¿verdad? Creo que me van a matar Aquí A la mierda Ok La verdad Estoy No sé si se me seguirá oyendo bien Sí, ¿verdad? Estoy Sí, menos mal Estoy totalmente anonadado, ¿eh? No sé qué hacer Estoy súper flipando Esto es más de lo que... ¿Te puedo creer eso? Eh ¡Eh! ¡Mi puta gracia! No les veo Así sí ¡Deja moverte! Carga, joder Carga Tengo que cambiar ¡Cambia, por favor! ¡Cambia! Vale Vale, ya está, ya está, ya está ¡Uh, uh! Vale Una camarita por allí Y otra camarita por allá ¡Qué guay! ¡Qué fumada, tío! Yo no sé quién ha hecho estas misiones Pero el tío es un genio De verdad Que le suban el sueldo ¡Madre mía! Es que no sé qué hacer Vale, tiene que haber alguna Instrucción por aquí Pero cuidado porque posiblemente Esto no exista Mira qué bien ¡Pero es que esto está colapsado entero! ¿Que esto está colapsado entero? ¿Qué me estás contando? Vale, por ahí se puede ir Por ahí se puede ir Espérate Que por aquí se puede ir Scanner, please Mira, ahí por ahí Hay uno reptando Como si fuera un enfermo ¿Tengo la llave? Vale Y ahora ni idea Vamos a volver a cambiar al otro ¡Eh! ¿Qué es esto? Magpulse Ah, vale, esto ya tengo Esto no se abre Ah, pero a lo mejor Laboratorio y robótica Ah, mierda, pero no puedo Una cosita por aquí Otra tarjeta Doble tarjeta Claro que sí Vale, pues nada Hay que ir ¿Y la distorsión? Ya ni distorsión Vale, hay que ir En el otro universo Que es donde la puerta Está abierta Muy sutil lo de estos cambios Ese me mola Que asco dais Que asco dais Joder Soy unos bichos De mierda Ojalá murierais Mira, mira, mira Le vamos a darle aquí Los oídos son más asquerosos Y ahora ¿Cómo pasamos? Tiene que haber una anomalía Por aquí No hay nada ¿Cómo pasamos? Pido la cabeza Es que me estoy poniendo Vale Dame un momento, ¿vale? A que me relaje Porque estoy muy Como muy tenso No sé Estoy súper tenso Eh, dinero Y me está poniendo Muy nervioso también La música a los vecinos De verdad Vale, a ver Piensa, Darwin Por favor Piensa Necesitamos una anomalía De esas Pero es que esto Y esto Hay otra anomalía por ahí Pero Ah, bueno, espérate Que creo que podemos Creo que podemos ir Normal, ¿no? O sea, no No hace falta ir En el otro universo Podemos simplemente Subir por aquí Ah, pero esto está cerrado Ahora tenemos que volver a salir Vale Ir hasta esa Que se regenere todo Ahí está Y ya ir normal, ¿no? Que ya sí deberíamos De poder ir Efectivamente Ya como que podemos llegar Vale Ah, pues no Esto Bueno, pero aquí tenemos esto A ver, ¿qué pasa con esto? Ah, el armario Está reventado esto Vale, ya hemos pasado De locos Mira, dinerito Me he llevado un casco Que ni sé qué es Eh Traje bueno Traje potente Vale, me lo llevo Esto está reventado Venga Vale Y este es el ordenador De la unidad central ¿No? Sistema de seguridad Vale Podemos anular el bloqueo Ya no hay bloqueo Vale 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 Ahora tenemos que volver a salir Por aquí Supongo Por ningún lado No, vale, vale, vale Por aquí Por aquí La distorsión del armario Volvemos al mundo bonito Es como El mundo feo El mundo bonito Si habéis jugado de medium También había un mundo feo Y un mundo bonito Si, mira que combate Ala A luego Lutar Otro ordenador Vale También puedo anular el bloqueo Anular Perfecto Anulado Espérate que vienen bichos por aquí 56 Tío Es que tiene tela Cuidado que es una torreta Ya está ¿Y ahora qué? Por ahí ¡Ey! A la mierda Todos los sistemas Me dispara ¿Todo no? ¿Todo por nabo? Un daño masivo Lo digo Esta escopeta es una brutalidad Vale Ahí hay Hay que ir como por allá Y aquí hay esto Así que Debe ser Que aquí no hay pared O Aquí No sé ni dónde estoy Vale Ya sí sé dónde estoy Estoy perdidísimo Gente Voy a volver al mundo Oh gracias Vale Por aquí Y ahí hay una vía Una anomalía Claro Por ahí no se puede pasar Y debemos volver al mundo ¡Feo! Que habrá de todo Vale Voy a hacer un guardado rápido Aquí ¿Vale? Que de momento Tenemos la distorsión Aquí a la derecha Por si acaso Vale Y aquí hay bichos De estos asquerosos Muy bonitos Otra 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 Venga la mierda Otra 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 Venga la mierda ¡Más! ¡Por favor! Que sigan viniendo Bichos asquerosos ¡Ah! Bueno Hola ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien? ¿Todo de locos? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Esto bicho me da mucho asco Déjame decírtelo ¡Venga tío! Distorsión Por favor vuelva al mundo bonito ¡Oh! Gracias De verdad te lo digo Que gracias ¿Qué es esto? Plata Ah bueno Plata tampoco Para tanto Que puta fumada Tío De verdad Yo no sé Quien ha pensado Estas misiones Pero necesitas ayuda Ya O sea es un genio El tío es un genio Un genio incomprendido Pero necesitas ayuda Ya Y ahora ¿Y ahora qué? Es que además Veo un Como Lo que viene siendo Una puta mierda ¿Vale? No veo nada De hecho Una cueva que no tiene salida Esto ¿Qué me estás contando? Sin la linterna No veo nada Y con la linterna Veo un poquito Que no sé qué hacer Y ya no hay anomalía ¿What? ¿Cómo vuelvo yo ahora? Por aquí no se puede ir Tío Aquí suena como algo Como arriba ¿No? Ah Es que ahí parece Que hay como una puerta ¿No? ¿Es una puerta? No ¿No se puede entrar Aquí arriba? ¿Le he liado? ¿Le he liado? ¿Parda? ¿O qué? Vale, vale Tenemos aquí Una anomalía gente Oh Menos mal Vale Por lo menos aquí Se ve Joder Hay luz Es que en el otro lado No se ve una mierda ¿Qué me estás contando? Vale Aquí hay una anomalía Y ya estamos dentro Exacto Estamos aquí dentro Ya Y esto es Mierda Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Venga Torretita Tiene que haber otra anomalía Que pillar para poder pasar por aquí Esta No, pero en esta Volvemos a estar aquí Claro Aquí no Esta no es Wow Tiene que haber una por aquí dentro En este sitio No, 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 no No es el momento de ponerse a abrir cerraduras ¿Eh? Déjame decirte lo que no me apetece nada Vale Aquí la tenemos Preparaos Que aquí va a haber de todo Ah, pues no hay nada Las hay pasados ¿Qué estás contando? Ah, que tengo que dar toda la vuelta Que yuppie Como mola Con los bichos No, si ves 60 Tío Vale Viene otro Odio este universo Tío De verdad Podrían borrarlo Me daría igual Joder De verdad Desaparece Hijo de puta Y se va Oh Me he caído sin balas Eso es feo Está feo Está feo Está feo Hay que haber alguna Normalía por aquí Para poder volver al mundo bonito Por favor De emergencia Están disponibles En terminales designados Gracias Qué bonito Oh, mira No hay bloqueo Otro bloqueo que anular Claro que sí 27 bloqueos Distintos En cuatro ordenadores diferentes Llega al laboratorio Si es que puedo Oiga tío Ahora Hijo puta Mirale la cámara Ahí Me quemo What Hemos subido de nivel Cosa a tener en cuenta Me suda las manos Tío Entre el calor Que hace Que no es poco Ya es de noche Y ya no hace tanto Pero todavía hace calor Entre el calor Que hace Y que estoy más nervioso Que yo Que no sé por qué Fíjate lo que te digo No sé por qué Estoy tan nervioso Tan tenso Pero lo estoy Estoy tenso De cojones ¿Y ahora qué? Aquí está Algo por aquí No Pero como de grande es este sitio Tío Ostras Mira la de bichos Que hay ahí Es que spamear Y no echar gota Como te va a pillar Eh, mira, mira, mira ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? Venga, para abajo Te vas Me suben más, tío Otro Siguiente Eh, me ha dado Otro Siguiente Y hay más allá abajo Hay muchos No hay pocos Precisamente Otro escaneo Para ver dónde están Mírales aquí ¡Salid, salid! No sé cómo se vuelve a meter a la tierra ¡Venga, sal! ¡Salid! ¡Ay, qué asco, tío! Están ahí enterrados ¡Sal! ¡Y ahora no sal! ¡Susto! ¡Joder! Apaga La luz Por favor, eh Vale Vale, 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 vale Espérate, espérate, espérate Tengo que elegir, ¿no? Ahora sí tengo que elegir Sea donde sea Donde lo apague Me quedaré en ese universo O en este O en el de Rafael Rafael Yo de verdad Yo de verdad Lo siento mucho Tienes una pinta De ser muy buen tío Pero No puedo dejar a Sara atrás Ni a todo el mundo Ni a toda esa gente La torretita Aquí hay otra Fuera Pegamos Tenemos por ahí una cámara Bueno, tenemos por aquí un robot Muerto el robot Estamos por aquí otro interruptor Vamos a ir bajándole la energía Eso es el artefacto Fíjate ¿Qué hace daño esto? ¡Eh, eh! ¡Que me revienta! ¡Eh! Vamos a esperar Un poquito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se vaya bajando! ¡Botiquín! ¡Madal, cabrón del robot Que me está persiguiendo El enfermo mental De verdad ¡Qué asco me das! Vale, ya está Ya está ¡Joder! ¡Me ha reventado el láser! A ver ¡Qué lógico, ¿no? Pero joder No me esperaba que me reventara Tanto Vale, ahí tenemos otra cámara Parece que ya solo quedan cámaras ¿No? Porque los láseres ya No los hemos ventilado Es que ya Me despega un poco ¡Madre mía! Tenemos ya una hora y pico ¿Eh? Tenemos ya una hora y pico Y estoy sudando Te lo juro El calor es horrible Pero es que el calor Combinado con la tensión Es peor todavía Vale Ya debe estar a punto A punto de apagarse Aquí A punto de apagarse Eh, sí Es como que se apaga la luz ¿No? ¡Ey, ey, ey! ¡Ataque! ¡Joder! Está con clima Ah, hay otro robot allá Mierda Te he quedado sin balas Macho Mierda Venga Quedan dos Otro Y the last one Please Oh Gracias Apaga la sonda Claro Todavía no la hemos apagado O sea, ya Más o menos Pero todavía no Fíjate que con esto No me vale para robots Eso lo vale para seres orgánicos Curioso, ¿no? Ni para torretas Ni para nada Electrónico ¡Bueno! ¡Hasta luego! Anda que la sonda esta Le están dando con un láser Todo el rato Macho Apagar Gracias Y creo que ya las distorsiones Se fueron, ¿verdad? Las distorsiones ya no están Las distorsiones ya no están Aquí había una Vale, bien Ok Tengo el artefacto Lo cogemos Que ahora hará Visión Visión, gente Visión otra vez Oh, esto ha cambiado Vale, lo tengo Habla con la directora Patel Salida Oh, el centro funciona ¿Me estás diciendo de verdad? Que esta era la puerta He tenido que En serio He tenido que recorrerme En medio laboratorio Y estaba aquí a girar a la derecha Es que tiene polla Es que tiene pollas La cosa Madre mía Este cojillo que te den Tassino Tassino Y este pedazo de Escopetón Me lo llevo Bueno Por suerte Por suerte Espero que el otro artefacto Sea ir y cogerlo Porque de verdad Pedazo misión terciaria Aquí que me ha sacado Así de la nada Pedazo Desviación No joder Tengo hipo y todo Luz fuera Ya está Ya está No me va a quedar en otro lado Vamos a ir a coña No es un pequeño precio Que pagar Dadas las circunstancias Esto es mucho que asimilar Artefactos Múltiples universos Míralo por el lado bueno Querida Imagina los artículos Que podrás publicar Eso si alguien nos cree Tengo curiosidad Porque elegiste quedarte aquí Con nosotros Vamos a ver Wewee Rafael murió para salvaros Quería respetar eso Tenéis algo que ofrecerme El no Creo que esto Es lo correcto Me aseguraré de que el consorcio Recuerde su sacrificio Nuestro siguiente envío De suministros Llegará pronto Tendré un informe Madre mía la gente Por ahora me gustaría Darte las gracias En nombre de todos Ahora está mi perro Han tirado un petardo Ojito Algo legendario Y 800 de experiencia De locos De locos De locos Vale Voy a tranquilizarle otra vez Y ahora vuelvo Gente Dame un momentito Darte las gracias Vale, gente. He vuelto, en teoría. Perfecto. Bueno, se me ha apagado. Se me ha apagado el teléfono. No me jodas. A ver, se me ha oído. Vale, se me ha reiniciado totalmente. Se me ha reiniciado totalmente. Vale, dame un momentito, gente. Vale, gente. Vale, gente. Vale, he vuelto. Perdonad, gente. Es que se me ha apagado el teléfono y no podía ver el directo. Perdonad, eh. He tenido unos pequeños problemillas. A ver si ahora se me oye bien. He tenido unos pequeños problemillas. A ver si ahora se me oye bien. Vale, perfecto. Podemos continuar después de que mi perrito se ha calmado porque de verdad están tirando unos petardos. Está esto. Y claro, hoy estoy en el piso de abajo. Vale, estoy abajo. Porque a ver, normalmente yo tengo mi estudio. No arriba, no hay un piso de arriba, pero como lejos del salón. Vale, por así decirlo. Está lejos del salón. Entonces mi perro está en el salón todo el rato. Y ahora me he querido ir al salón porque en el estudio hace un calor que me estoy muriendo. Entonces me he ido al salón. Y claro, están aquí tirando los petardos. Está aquí mi perro ladrando. Bueno, un despropósito, un descontrol. Pero bueno, gente, lo siento. Ya le he dado un poquito cariñito. Ahí se calma. Y podemos continuar. Perfecto. Vamos a salir de aquí ya. Perfecto. Menos mal. Salimos ya. Dios, hace un calor, gente. De verdad, no os lo imagináis. Yo no entiendo este pedazo bochorno que hace. Caramor, ¿dónde estás? ¿Ahorita? Bueno, a ver, tenemos el artefacto. A ver, si nos sigue se transportará. No, pero... Ah, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. ¿Eh? Ah, que quería hablar conmigo. Quería hablar conmigo. Vale. ¿Qué quiere? Respira hondo y cuéntame. No sé ni por dónde empezar. El hecho de que nosotros seamos el origen de los estelares. Humanos renacidos al entrar en la unidad. Iguales, pero distintos. Es increíble. Siento que la mayoría del conocimiento que hemos amasado en los últimos siglos sobre el universo acaba de quedar obsoleto. Lo que ha hecho que lleguemos hasta este punto. Tampoco diría vivimos en una época apasionante. Voy a decirle esto. Sí, toda la razón. Está claro que los humanos son víctimas de su propio éxito. Hemos estado desafiando los límites más y más, alejándonos de nuestro hogar, en vez de habernos preparado mejor para las consecuencias. El problema guarda relación con la naturaleza de la especie humana. La curiosidad precipitada nos ha llevado a entrar en la unidad y convertirnos en estelares. Cierto. Tiene razón. Sí, y mira lo que nos ha costado. Tiene razón. Estamos atrapados en medio de una especie de cruzada con violencia inútil entre el cazador y el heraldo. Cualquiera diría que una sociedad avanzada tecnológicamente habría superado ya lo de las peleas mezquinas sobre algo como los artefactos. ¡Ah! ¡Qué equivocado estamos! Si entrar en la unidad les ha hecho más mal que bien. Esta es tu forma de decirle que no debería entrar en la unidad. No, no. No era eso en absoluto. Cuando cruces, sea lo que sea que haya más allá, no sabremos lo que será de ti. ¿Recordarás tu vida como la conocías? ¿What? Te consumirá el afán de conseguir los artefactos como claramente ha consumido a los estelares. Acaba de desaparecer el traje en plan pop-up que te cagas. ¡Qué raro! No sé por qué me has presionado más y ahora intentaré que lo deje en la recta final. Voy a preguntarle. Por supuesto que no. Soy, y siempre lo he sido, una exploradora. Lo que me preocupa es lo fundamental que ese cambio puede ser para nosotros como personas. Ni siquiera sabemos si recordarás nada de esta conversación. Me preocupa lo que significará para nuestra relación. Pobrecito. Tengo la misma curiosidad por averiguar qué hay al otro lado, pero esa no es la cuestión. Como presidenta de constelación, quiero que todos tengamos esta oportunidad de explorar la unidad. Sería el culmen de nuestras vidas. Pero al entrar en la unidad, lo más probable es que evolucionemos. Tú y yo, como somos aquí y ahora, en esencia dejaremos de existir. La pura verdad es que, bueno, eres el amor de mi vida. ¡Ay, pobrecita! Y no soportaría perderte. ¡Ay, pobrecita! ¿Qué crees que me perderías? ¿Puedo decirle esto? Es que esto es muy duro. Esto es más duro todavía. Le voy a decir esto. Te quiero de verdad. Por eso esta decisión me está matando. Ay, dale un abracito, por favor. Sé que nada de lo que diga va a hacer que cambies de opinión o va a reducir el atractivo de esta oportunidad increíble. Y lo único que te pido es que analices los hechos antes de lanzarte a ciegas a lo desconocido. Te lo prometo. Gracias. Bueno, supongo que he fastidiado el momento otra vez, ¿verdad que sí? Cada vez se me da mejor. Dejaré que vuelvas a lo tuyo. Tú piensa en lo que... Ah, vale, que tenía el traje porque sí, porque aquí no hace falta. Vale. Si te ronda algo por la cabeza, puedes contármelo. Pobrecita, ¿verdad? O sea, tiene muchísimo miedo de perdernos, tío. Ay, pobrecita. Me estoy pensando todavía, ¿eh? Igual no entramos. Igual que le den por culo. No lo sé. Bueno, ojito que explota el juego. Vale, no explota, menos mal. Vamos a hacer un guardadito rápido, por favor. Vale, gracias. Guardadito rápido. Lo voy a hacer de la siguiente forma. Antes de entrar a la unidad, ¿vale? Antes de decidir si tengo que entrar o no. Voy a hacer... Creo que el juego acaba de petar. El juego acaba de petar. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Ya llevamos hora y pico, hora y veinte. Bueno, mira. Antes era cada hora. Ahora es veinte minutos más. No por eliminar el personaje, jejeje. Bueno, en fin. La cosa es esa. Voy a hacer un guardado antes. Un guardado permanente antes de entrar. Porque quiero ver qué pasa al entrar. Y si no me gusta, cargo, ¿vale? Lo voy a hacer de la siguiente forma. Así que nada. Vamos a cargar el juego. Y ahora volvemos, gente. Muy bien. Se me debería de oír bien. Vamos a ver si... Vuelve... Bueno, están ahí gritando. De verdad, qué desastre. Vale, se me oye bien. Vale, se me oye bien. Vamos a ver si... Vuelve... Bueno, están ahí gritando. De verdad, qué desastre. Vale, se me oye bien. Eso parece. De verdad, perdón, gente. Pero es que están pegando unas voces. De verdad, perdón, gente. Pero es... Vale, se me oye. Están pegando unas voces. Que de verdad, esto parece... Parece... De verdad, yo qué sé qué parece. Lo siento, gente. No... Realmente no puedo hacer nada. No puedo aislarlo. No puedo... No puedo hacer nada. Así que... Solo os puedo asegurar. Bueno, bueno, bueno. La pedazo... Vale, dame un momento. Voy a ver si cerrando... Más la persiana. Puedo hacer que se baje esto. Porque madre mía. Un momentito. Bueno, he cerrado un poco la persiana. Ahora ya no se ve nada. Tenía un poco... Tenía la ventana no abierta. Pero sí la persiana abierta. La he cerrado. Ya no veo nada aquí. Esto está oscuro. Pero bueno. Si con eso he conseguido que se silencie un poquito el sonido. Voy a ver si se me oye bien. Pero bueno. Si con eso he conseguido que se silencie un poquito. Perfecto. Se me oye bien. Pues lo siento, gente. Yo... Están aquí de fiesta. Mira, yo... Vamos a hacer un monólogo aquí un poquillo. Mientras estamos... Esperando a que el juego cargue. Yo entiendo que las fiestas es un momento de diversión. Es un momento de... Pues coño. De quedar con tus amigos. Tomar algo. A mí no me gusta el alcohol. Vale, yo no bebo. Pero bueno. Hay gente que bebe. Vale, no pasa nada. Pero de verdad te lo digo. Es necesario... Montar estos griterones. Estos pollos. Tirar petardos todo el día. Todas horas. Durante... Es que la semana... La fiesta dura una semana, ¿vale? Durante una semana entera. ¿De verdad? Bueno, bueno, bueno. Y porque no habéis visto el último día. Pero el jueves... Vino una orquesta, ¿vale? De estas... De gente... A tocar... Música, ¿vale? Y le seguía la gente en plan como una turba. Bueno, dejaron la calle. No os lo imagináis. No sé. Yo considero que estas fiestas no deberían ser así. Estas fiestas deberían estar prohibidas. Porque... ¿Qué hay que que te diga? Esto no es una fiesta. Esto es un despropósito. Lo único que hacen es beber hasta caerse en el suelo. Y hacer el vándalo. Y montar pollo y molestar a los demás. A mí que necesito dormir. Y a otra gente que trabaja o tiene su vida, ¿no? Y dirás... Bueno, coño. Pero es domingo. O sea, es sábado. Déjales. Vale. Un sábado lo entiendo. Pero no un miércoles. Es que esto es toda la semana. Es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sábado, domingo. Toda la semana entera de fiesta. Me parece excesivo. Pero bueno. Solo es mi opinión, gente. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno. Cuando a mí me jode. Pues os lo cuento. Y ya está. En fin. Vamos a centrarnos en el juego. Por favor. Busca el artefacto en cruz. Aquí. Vale. Es una cueva. Hay oro. Por lo menos. Será. O eso espero. Algo rapidito. Quiero. Igual no conseguimos terminar el juego hoy. Vale. Voy a intentarlo. Vale. Voy a intentar terminar el juego. Vale. Porque tengo unas ganas a... Pero si no se puede. Pues nada. Lo haremos en otro momento. Y ya está. Va a haber un poquillo de agua. Está bien. Perfecto. Ay, madre mía. En fin. Euros. Costó bastante. Mucho en comparación a otros más profesionales que cuestan 200, 300. No. Pero costó. Y la verdad es que la cancelación de ruido está muy bien. Pero no es total. Y ese señor. Es un... Un poquito mayor. Vale. Es decir. Tóquete los cojones. También un señor mayor. De que tendrá la edad de 70 años. Haciendo fiesta en la calle. Como un loco. Como si tuviera 20. ¿No? Pero bueno. Pues se ha puesto a pegar unas voces. Que seguro que lo habéis oído. Yo de verdad. Lo siento gente. No puedo hacer nada. Pero bueno. Espero de verdad que no os moleste mucho. Y que podamos seguir disfrutando de este capítulo. Pasando un poco de ellos. Y ya está. De verdad que lo siento. Me gustaría que las cosas fueran de otra forma. Pero bueno. Bueno. Mis vecinos siempre están de fiesta. Ya lo sabéis. Pero ahora que son las fiestas de verdad. Pues ya no es que sean solo mis vecinos. Es que todo el rato. Bueno. Bueno. Una torreta. ¿Qué coño hace esto aquí? Se ha caído y todo. Se puede bajar por la cueva esta. Se puede bajar bastante de hecho. Aquí tenemos otra torreta. Se puede bajar bastante de hecho. Pero bueno. Esto parece que ya va a ser más facilito. ¿Vale? Va a ser a lo mejor es una cueva un poco larga. Pero joder. Qué grave daría aquí tío. Ah. Cero con dos. Poquito. ¿Esto es oro? Plutonio. Ostras. Plutonio. Lo voy a coger. Déjame decírtelo. ¿Eh? Venga. Peguemos más voces. Claro que sí. Grita más. A ver si te oye todo aquí. Todos mis espectadores. A ver si te oyen. Madre mía. Que mucha gente a lo mejor me está viendo y dirá. Que hago a fiestas. No sé qué. No deja a la gente divertirse. Tal. Yo entiendo que la gente ni siquiera viene a la vista. ¡Eh! ¡What the fuck! La mierda. Yo entiendo que la gente... ¡Eh! Trofeo ganado. Gente. Trofeo ganado. Guerra estelar. Me siguen 20 millones de esencia cuántica. Me agarra. Yo entiendo que la gente se quiera divertir. Quiera montar fiesta. Tal. Pero es lo que os digo. Me parece excesivo que estén montando fiesta. 24 horas. Porque no es... No es ahora que es por la noche. No, no. Es 24 horas. Y encima pegando esas bozarrones. Que de verdad. Se me van a caer apónicos. Pero bueno. Tengo muchas ganas. De verdad. Podéis llamarme lo que queráis. Me la suda. Tengo muchas ganas de que se acaben las fiestas. Y de que vuelva un poco toda la normalidad. Porque no. En fin. Cosas aparte. Vamos a coger el artefacto. El último artefacto en teoría. ¡Eh! 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 Esa música es distinta. Esa música es distinta. Esa música es distinta. Y la visión ha sido como más larga o algo así. Me acaban de pagar. Me acaban de dar esto. Me acaban de dar un traje y de todo. Últimos destellos. Misión completada. No. Misión actualizada. No sé. No. Misión completada. Desentierro. Misión completada. Completa desentierro. Revelación. Donde me enfrentaré a Cazorra y a Heredia de sus aliados para conseguir el último artefacto. Fallo Garrafal. El homenaje. Espera al acto. Cinco días UTE. Poder del más allá. Habla con Bladir para más templos. Pues vamos a ir ya para allá. De hecho voy a establecer el rumbo. No puedo. Vale. Pero puedo ir aquí ¿verdad? Sí. Y voy a hacer el salto. No voy ni a salir. Voy a irme directamente. Rápido. Mira. Muy rápido ha sido. De locos. ¿Y eso? Venture. Canal abierto. Hola. ¿Qué puedo hacer por ti? Ah. Es una nave normal. Vale. Que va por ahí. Venga. Salto gravitacional. Y gente. Quiero acelerar. Quiero ver qué pasa. Porque tengo unas ganas brutales. Acabamos de ganar dos trofeos de golpe. Desentierro y guerra estelar. Que el último trofeo que me va a quedar va a ser, después de terminar la historia principal, posiblemente sea llegar a nivel 100. Cuidadito. Bueno. Y conseguir 500 recursos orgánicos también puede ser. Pero bueno. Sea como sea. Aquí estamos. Saluda a la Scorpius. ¡Eh! ¿Y esto? Hola. ¡Joputa! Scorpius Helix. Yo no quería competir. Pero no voy a dejar que controle los artefactos. Básicamente. Es un combate del cielo. ¡Venga! ¿Qué me estás contando? Bueno. Me voy a reventar. Vamos. Os voy a reventar. Y a ti el primero. Que eres el que me ha matado a Sara en el otro universo. Y eres el que está puyando todo el puto rato. Como un enfermo mental. Venga, hombre. No mola. ¡Hala! Estás casi un motor para empezar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Toda cacería tiene un final. ¿Qué ha pasado? No puedo mover. Los recudos han bajado al 40. Están bajando todo el rato. Vale. Atácale. Atácale hasta que pete. Vale. Se acaba de ir el desgraciado. No puedo girar apenas. No puedo girar apenas. ¿Qué pasa? Que no tengo velocidad en motor. ¿Qué pasa? Vale. Escudos al mínimo. Esto es un desastre. Que te cagas. Venga, venga. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos. Vale. Se acaba de pirar. Guardia estelar 4. Queda uno. Vale. Se me han regenerado los escudos. Bien, bien, bien. Uy. Le he dado aquí a la mesa. Venga, venga. Lo tenemos. Lo tenemos. Vamos a la mierda. Ese sí lo he matado. ¿Qué hijo de puta? No lo he matado, eh. No lo he matado. O sea, ha curvado. Masada 3. Posiblemente la batalla final sea aquí, eh. Bueno, aquí hay de todo directamente. Templo enterrado. Vamos allá. Y voy a hacer el guardado final. Lo voy a hacer ahí. Vale. Posiblemente el guardado lo voy a hacer ahí. Para ver qué tal. Aterrizamos. Busca el artefacto. Posiblemente el guardado final lo vaya a hacer aquí. Para ver qué es lo que pasa. Porque posiblemente aquí esté. Mira, han aterrizado. Vale, vale, vale. O sea, que la batalla final no ha sido en el cielo. Va a ser en tierra. Salimos. Vale, 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 vale. Se me oye bien, ¿verdad? Se me oye bien, ¿verdad? Sí, se me oye bien. Es que estoy muy... ¿Cómo se dice? Bueno, ya sabéis que siempre me preocupo mucho que se me oiga bien en todo momento y tal. Siempre lo estoy comprobando porque, bueno, como es... Como es Twitch, pues no sé muy bien si al final irá bien o no. Pues entonces... Este planeta tiene mucha gravedad. Sí, sí. Templo enterrado. Subimos. Bueno, por lo menos ahora no están gritando. Simplemente se están riendo. Pero joder, macho. Ese es el templo enterrado. Que posiblemente es donde está el último artefacto y donde está la unidad. Pero bueno. Preparados para un combate potente, ¿eh? Aquí hay gente muerta a toneladas. ¿Y esto qué son? Eclíptica. Son de eclíptic. ¿What? Son de eclíptic. Posiblemente descubrieron este sitio y se lo adosaron y ya está. Venga, no jodas. Vete a la mierda, ¿sabes? Hay un escudo, joder. Bueno, 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 bueno. Tranquilito. No sé si va a llegar, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí que he llegado. Pero sube, sube, sube. Venga, vete a la mierda. Vale, ese ha muerto. De locos. ¿Cargamos? Bueno, pero acaba de revivir. Se acaba de teletransportar. Se ha muerto. Cuidado, granada. Vale, va a matar a otro, pero acaba de aparecer. Pero acaba de spawnar otra vez. ¿Estás bombando? Vale, ahora sí que lo he matado. Ahora sí que lo he matado. Ahora sí que lo he matado. Pero acaba de aparecer otro. ¿Qué está pasando? Dolor, no sé ni qué me está pasando. Lo he dado, ¿eh? Lo he dado. Le he dado otra vez. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver con el guardia de musa. Y los espacios. ¿Quieres acabar de morirte? Que es que se teletransporta todo el rato. Vale. Ese se ha muerto. Ese está a punto de morir. Ese también ha muerto. De locos. De verdad. Te voy a reventar. Vamos. De la hostia que te voy a meter. Vale. Muerto. De locos. Queda uno. Queda uno. En todo el pecho. Perfecto. Muertos. Joder, macho. Vamos a tratarnos esa hemorragia. Y será con vendas simplemente. Sí. Unas venditas. Curada congelación de locos. Y seguimos avanzando. Encima juegan sucio, tío. Encima juegan con aliados a toneladas, ¿sabes? No uno como yo. No, no, no. 27. Es que me va a dar igual, tío. Es que voy a matar al cazador ese de mierda. Y voy a matar al otro. Y se va a acabar la tontería ya. Hombre ya. Qué co... Templo enterrado. Pero venga, de verdad. De verdad. Me acaba de spawnear. ¡Eclíptico! Ah, que les ha revivido. Espérate, que yo eso también lo sé hacer. No te jode. Ahora seis templos sin destruir. ¿Funcionará con esto? No funciona, ¿verdad? Tú estabas como para revivir. Ha revivido a los de Ecliptic, macho. Es un necromante. Posiblemente haya alguna habilidad para revivir a los muertos en plan más heavy. De la que tengo yo. Te plo una vez más. Pero que lo revive todo el rato. Venga, no me jodas. Tengo que averiguar dónde está mi mierda. ¡Qué co... ¡Qué coño! Vale, tengo que cambiar de... Tengo que cambiar, tengo que cambiar. Eh... Sentido estelar. Más una línea como estelar. Tiene que estar en algún lado. ¡Qué he hecho! ¿Dónde es la muerte? Enséñamela. Derrota al estelar, vale. Claro, ¿no? Con aliados infinitos, zombies... Pues yo también. Muertos 2. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mirale, mirale, mirale! Acaba de moverse. Vale, está por ahí. Bueno, sí que te voy a reventar. Estás a punto de morir. Es que estás a punto de morir. A un tiro, eh. Venga, tío. Te cae un tiro. No me toques los huevos. Venga, toma la mierda. Ala. A tomar por saco. Muerto, eh. Tarjetita. La llevo. Vale, bien. Bien, voy a hacer un guardadito rápido. Vale, y voy a hacer el guardado permanente, eh. Voy a hacer el guardado permanente ahora. Voy a hacer el guardado permanente. Uno de estos de la UC Vigilance. Me lo voy a llevar. Ahí está. Y me lo guardo como copia de seguridad por si acaso no me gusta nada de lo que vaya a pasar en este... Cuando... Porque voy a entrar a la unidad. Lo tengo clarinete. Base de ecliptic. Se me sigue oyendo bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. De locos. De locos. Bien. Llevamos 100 minutitos de directo. Haré dos horas y media, dos horas y pico. Algo así, ¿vale? Sería la idea. Y ya mañana, si no he terminado, pues continuaremos hasta que acabemos. O si ya he terminado, pues... Haré la reseña. Haré la reseña y luego ya veremos. Por aquí no es. Esto no, 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 no voy a ponerme a forzar cerraduras ahora como un enfermo porque no me apetece. Y esto está cerradísimo. Tendré que haber una forma de bajar por aquí. Efectivamente. Por aquí pasamos. Eh... Eh, no, no. No. Me he comido el universo. ¡Sara! Vale, tú, te toca. Si algo va a parar el resto, vamos y te sacamos. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? A ver si adivino. Me echabas de menos y no apoyas todos mis sueños. Si así te tengo... ¿Qué me estás contando? Este es el inicio del juego. Hemos vuelto al principio. Pero ahora mejor, ¿sabes? Porque ahora tengo... ¿Nadie se ha fijado en que he sacado un francotirador de mi bolsillo? El primer artefacto. Pero no está. Espérate, voy a ver si puedo pasar. No puedo pasarla. Vale. Voy a ver si puedo romper la torreta. Vale, la torreta afuera. Muy bien. Eso me va a ayudar. Ahí hay otra torreta. Torreta afuera. Por ahí va otro. Vale, carga. Cuidado que está ahí. Espérate, espérate. Le voy a pegar un tirito. Vale, ahí hay otra torreta. Espérate que la voy a matar. Torreta afuera. Eso me va a ayudar. No le doy. No le doy. Ahí sí. Se mueve. Vale, carga. Me estoy muriendo. Otro botiquín. Tengo muchos. No, no tengo tantos. No tengo tantos. Robot, tío. Un robot. En serio, un robot. Una cosa fácil. Que es venir aquí y matarte de cabeza. Ala, a la mierda. Entonces lo quedan... Robots asquerosos. Podría estar usando la escopeta, la verdad. Pero es que está muy lejos para usarla, yo creo. Torreta a la mierda. Vale. Hay que coger algo del tío. Ah, vale. Que tengo una torretita. Que también. Uh. Espérate que hay otra torretita. A la mierda. Fumadote, ni. Es un fumadote. Venga, la mierda. Ha petado un coche. Perdón, gente. A ver. Mira, la torreta. Vamos a matarlos a todos primero, ¿vale? Mira, aquí hay munición a tope. Y un botiquín. Mira que bien. Eso sí me viene bien. Que de botiquines andamos... ¿Cómo decirlo sutilmente? ¡Fatal! ¿Dónde está? ¿La torreta aquí? Como por aquí dentro, ¿no? No la veo. Bueno, da igual. Vamos a ver si podemos seguir para adelante. Que está difícil la cosa porque no sé por dónde hay que ir, pero... A ver. Joder, qué calor, gente. De verdad. Vale, parece que por aquí, ¿no? Tenemos una torreta afuera y esta puerta se abre con esto, efectivamente. Vale, por aquí. Cargamos. Arma francotiradora. Voy a hacer un guardadito rápido. Ahí está. Genial. Genial estructural. Apuesto a que el reactor de ahí dentro era la fuente principal de energía. ¡Esto! Muy posiblemente, Sara. Pero parece que petó. O lo petaron. O sigue funcionando a mínimos. No tengo ni idea. Ordenador de excavación. Zona prohibida a la cueva. No, estos son notas. No las quiero leer. Pero hay que seguir por ahí. ¡Ok! ¡Otra anomalía! ¿Eh? Hola. ¡Tenemos visita! Tenemos visita. ¿Estoy viajando en el tiempo, a lo mejor? Viendo todo lo que he hecho. Junto a acabar la colección más importante de los sistemas colonizados. Habría pagado con gusto por el artefacto si me hubieras dejado. Sí, eso. Vi lo que necesitaba y lo cogí. Como que ahora me está juzgando por todo lo que he hecho, ¿no? Todas las decisiones que he tomado a lo largo de todo el juego me las va a decir. Habría pagado por gusto. La unidad exigirá algo más que créditos. ¿Crees que tienes derecho al infinito? ¡No eres nada! ¿En serio me lo estás diciendo? Venga, no jodas. A ver, vamos a ver esto. Un pedaguno. Vale, botiquines. ¿Tienes botiquines tú también? No. ¿Tú no? ¿Tú tampoco? ¡Tú sí! ¿Tú tampoco? Y ya está. Llave del camarote. Cuadrado de pisa. Ah, pisa. Simplemente pisa. Ey, esta armadura es mejor que la mía. Atuendo el coleccionista. Ah, no, ¿qué coño? El atuendo. Vale, no, pero el atuendo es feísimo. Jodas. Llave. Ok. Y ahora, volvemos otra vez al... Aquí. Busca el artefacto. ¡Joder! Pues, mira que... Mira que lo dije. Eh. Cuadrado como este. Mira que lo dije. Pensaba que esto iba a ser rápido. Pues mis narices. Vámonos ahora. Cariño. Ahí viene, ahí viene. ¡Viene corriendo! Me has disparado. Vamos. ¡Uf! Vale. Estoy como súper hypeado y súper tenso a la vez. Este ascensor es igual por el que bajé la primera vez al principio del juego. ¡Anomalía! ¡Anomalía! No sé si vienes del cielo o si nos visitas desde más allá, pero... ¡Soy yo! ¡Que tengas un buen viaje! ¡Vamos, grumete! ¡Soy yo muerto! ¡Venga! ¡Tú puedes con esto! ¡Soy yo! Y estaba el charco de muerte donde estaba Sara. ¡Ve una copa al mar sombrío por ti, grumete! ¡Soy yo! ¡Soy yo y he muerto! ¡Como en otro universo! ¡Era yo! Este es otro universo. Uno en el que morí. ¡Claro! Este es un universo en el que morí. Luego, otro universo en el que volví a empezar. Y otro universo en el que yo mataba a los de los... ¡Caza a chatarras esos! Bueno, Vladimir, no te asustes, pero hola. ¡Por el fantasma de Krix! ¡¿Qué clase de crueldad es esta?! ¿Es alguna treta de estelar? ¿Has venido a mofarte antes de hincar el pico? Los artefactos apuntan hacia un multiverso, un lugar llamado La Unidad. ¡No le voy a atacar! ¿Qué me estás contando? ¿Múltiples universos? ¿Eres una visita que salta a través del espacio y el tiempo? Básicamente. Sé que perder un miembro de constelación es duro, pero lo superaremos. Persevera. No importa quién muriese, aunque fuese yo. No es nada comprar con el poder que descubrimos. Daría todos los artefactos que tengo para recuperar a mi camarada. Básicamente. No vale la pena. Nunca te dicen el precio. Si llegamos a ver el precio... ¡Yo no buscaba poder! Buscaba conocimientos, ¿se acordáis? Por ahora, ¿me darías algo de tiempo? Volvemos. ¡Hola, Sara! De vuelta he vuelto. ¿Qué tal? Y ahí tiene que estar el artefacto. Gente, míralo. Está flotando cosas por ahí. Voy a hacer otro guardadito rápido cuando baje del todo. Y... Y lo seguiremos. Es que estoy super hypeado. ¡Oh! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Sabéis cuando el juego trata de decirte... Oye, se viene combate final? Suele pasar, ¿eh? Cuando se viene combate final suele haber una zona antes del combate final en el que te dan botiquines, te dan munición, te dan armas, te dan de todo. Me dan hasta una escopeta chetada. ¿Qué me estás contando? Y minas y todo. Bueno, armas. Refinados y de estar. Una pistola. Bueno, aquí hay absolutamente de todo. Aquí tenemos mina. Mina, mina, mina. Minas y cosas. Más munición a toneladas. Un arma. Que es... Un soldador. La verdad es que no es muy buena, pero bueno. Se agradece el detalle. Más munición. Munición de explosiva. Una caja militar con munición. Dinero. Granadas. Va, nadie. No sé por qué. Un casco. Y un arma de estas... Rara. Pesada. Me la voy a llevar. ¿Por qué? No, ¿verdad? Pero... Mira, aquí hay munición a toneladas. Dos rifles y munición toda la que tú quieras. Joder. Esto tiene pinta... Bueno, coge un cuchillo sin querer. Esto tiene pinta de que aquí va a pasar algo muy malo, ¿eh? Y ya está. Esos serán todos los suministros. No, aquí hay más. Y dinero. Joder. Vale, voy a hacer un guardadito rápido por lo que pueda pasar. Y... Y bueno. ¿Queréis que sustituya el guardado? Sí, porque hasta ahora no he podido hacer ninguna decisión ni nada distinto. Así que... Voy a hacer el guardado permanente aquí. Si me deja. Ahí está. Y vamos a darle caña a ver qué es lo que hay tras esto. Que posiblemente ya aquí esté el artefacto último y la unidad, madre de Cristo. ¡Sara! 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 ¡Nunca voy a matarte! ¡Adiós! ¡Me revientan! ¿What? Vale, son dobles Bueno, me revientan, tío Que me estás container Vale, hay que matar a mis dobles porque si no me van a matar Cuanto menos dobles queden, mejor Vale, cargo No, tú eres la de verdad Tú eres la de verdad Se lo estoy matando, tío ¿Qué me estás contando? ¿Qué clase de magia es esta? Guardiafión, vale Tenemos que matar al guardiafión porque si no no vamos a salir de aquí Bueno, me están reventando Me quedan ocho botiquines ¿Qué me estás contando? ¡Lo he matado! ¡Lo he matado Sara! ¡Lo he matado Sara! ¡Qué brutalidad! Sara, ¿dónde estás? Que te voy a dar un beso Me estás perdiendo vida todo el rato Me estás perdiendo todo el rato Me está bajando la vida ¿O no? No, ya, no, ya ¡Vale! Parece ser que eso era una chetada ¡Joder, chaval! Voy a hacer otro guardadito rápido ahora que lo he conseguido Pero me he gastado una barbaridad de botiquines Y sobre todo una barbaridad de todo ¡Dios! Porque tenía el arma más potente Porque si no... ¡Joder, chaval! Que hace 400 Que hace mucha pupa Pero era el nivel 600, mis dobles esos Último... Esto es un templo Es un templo O sea que aquí tiene que estar Esto no es el último artefacto Esto es la unidad Vamos Me jugaría lo que tú quieras Esto no es un artefacto como tal Esto es la unidad en general A mí no me fastidia ¡Vamos! Eso no es un artefacto Ni de coña ¡Ah, sí, sí que lo es! Coña, mira quién es Bueno, aquí estamos Listos para matarnos por los artefactos Como siempre Siento que hayamos llegado a esto De la mierda Retórica Lo voy a intentar No quiero matarlos, no quiero No tiene por qué morir más gente ¡Ojo! Menos mal que hemos guardado Tiene que haber un universo en el que ya haya ganado esto ¿Por qué me escucháis? ¿Acaso pensáis que voy a decir algo que os haga cambiar de opinión? No es suficiente Podemos poner fin a este tipo de venganza Los tres La vida es algo más que esta búsqueda infinita de los artefactos Aquí puede haber paz ¡Vale! Podrías haberme atacado ya Una parte de vosotros quiere Desprenderse de los artefactos ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Vale, 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 vale Tenemos el guardado automático Al entrar al templo, ¿eh? Voy a cargarlo Quiero intentar No quiero matarlos, tío Es que te voy a decir la verdad Es que Después de lo de Los 20 multiversos O sea, al cazador sí que me gustaría matarlo Pero al otro no Y es que ¿Qué vamos a ganar matándolos? No sé Tiene que haber alguna forma Algo distinto Es decir Siempre va a pasar lo mismo en todos los universos O gana el cazador O gana el heraldo Ganan los dos Gano yo ¿Sabes? Pero y si no gana nadie Creo que puede ser la decisión correcta Que no gane nadie Venga, voy a Voy a intentar hacer deteneos No Está bien Vale Voy a decir Esto ¿Vale? Dejar que otro entre en la unidad Es un acto de fe Necesitáis volver a creer en la humanidad No es más que un juicio Mierda Una parte de vosotros Lo de las muertes Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Lo he conseguido Tal vez ¿Verdad? Bien Sin matar a nadie Se van Cogen los artefactos del heraldo Y del cazador Bueno, bueno, bueno Me he llevado artefactos a toneladas ¿Qué me estás contando? No puedo coger el último Sí, 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 sí A ver Coge el último artefacto No puedo coger artefacto Bueno, me están dando Todas las letras ¿Vale? A Sara le ha gustado A Sara le ha gustado Que les convenciera Eso está muy bien Último artefacto Bueno Un pedazo de visiones Me ha dado un poder 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 ¿Hola? Estamos fuera Nuevo poder Nuevo poder Ay, no lo leo Puto nivel Cinco mil de experiencia Qué barbaridad Construye el armilar en tu nave Habla con tus amigos antes de irte Un salto gigante Es el fin del juego, gente No me lo puedo creer Guardadito rápido Quiero ver el poder nuevo Es este, ¿no? Pad del creador No Este Animación No Este Tiempo en fase Tiempo en fase Es este Manipula tu antojo El tejido temporal Ralentiza el mundo Y a todos los que en él Se encuentran ¿Cómo? ¿Ah? ¿Ah? Dura unos segundos Pero, qué guapo Joder, ahora es el momento de gritar, macho En este momento Lo siento, gente No puedo hacer nada Voy a silenciar el micrófono, ¿vale? Mientras hablan los personajes, ¿vale? Bueno, 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 bueno Lo tengo que decirlo de arriba ¿Se me oye? Vale, sí, sí, sí Te quiero, Sara Nada va a cambiar eso Esto era lo que queríamos, Sara En la mayor misión de constelación Lancemos el armilar a una estrella Igual hasta que Creamos un agujero negro Voy a decirle lo del romance Te quiero, Sara Pero Yo también Te quiero Digamos que llegamos a la unidad Nos convertimos en estelares Entramos a otro universo Habrá constelación allí Habrá constelación allí Voy a silenciar el micrófono, ¿vale? Aunque la hubiese Sabemos que tarde o temprano Nos podrá la curiosidad Somos así Pero No me importaría fingir Que con un universo basta Durante un tiempo al menos A Sara le ha encantado, gente A Sara le ha encantado ¿Se me oye? Vale, bien Vaya pareja forma Posiblemente ahora sea el momento La decisión final Voy a hacer un guardadito rápido Y voy a cambiar Mi guardado definitivo ¿Vale? Porque a ver De una forma u otra Conseguíamos el artefacto Una forma era Matarlos Otra forma era convencerlos Lo hemos hecho Así que ahí no había decisión Pero ahora sí Dos horas llevamos de directo Todavía esto no ha acabado Por favor No puede acabar todavía Quiero Antes de montar el armilar Que está en mi nave Vamos a irnos A Jameson A la logia A hablar con todo el mundo Vamos a irnos A Alpha Centauri Aquí está Alpha Centauri Nos vamos a la logia Quiero hablar con toda la gente Bueno Esto ahora ha explotado El planeta La logia También Algo que estaría bien Hacerlo antes de irnos Sería asistir al funeral De Barret ¿No creéis? Antes de irnos Despedirnos de nuestro camarada Como Dios manda Uff 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 Estoy muy tenso Gente Porque finalmente Estamos llegando al final Del juego De la historia principal Perdón Porque el juego todavía Nos queda para un buen rato Y mucho Tengo cosas para ti Mucho rato Pero bueno Hay que ir a la nave A armar el armilar Pero antes Quiero hablar Con la gente Quiero hablar con Sona Quiero hablar con Noel Vamos a hablar con Vasco Mereces muchos elogios De los elogios Vasco Gracias Si tuvieras sentimientos Seguro que experimentarías Al final ha sido un buen compañero Tampoco nos ha acompañado mucho Pero bueno Está bien Está bien Parece poco probable Siempre sabes Cómo aportar optimismo Gracias Gracias Me alegra saberlo Mateo No va a venir No va a venir No quiere venir Bueno es tu decisión Lo entiendo Mateo Lo entiendo Pero lo entiendo Creo que necesito buscar mis respuestas aquí En este universo Y no puedo abandonar a mis padres Pero ya están muy mayores Creo que estás cometiendo un error Debería acompañar No Tráete los estelares Mateo y familia No Voy a decirle buena suerte Mateo y adiós Me he hecho atrás al final Pero me alegra haber formado parte de esto Vale Más gente con la que hablar Lo superaré ¡Lladimir! Será una pena desmontar Todas las modificaciones del ojo Para encontrar artefactos Pero se ha ganado un descanso Nos ha dado sueño Pues hombre Bastante gordo Podría decir lo mismo de ti Vladimir No podríamos haber logrado esto sin ti No me lo creo Encontrarás alguna nueva humanidad De las estrellas En la que perder el tiempo Dejúdeme por fin Vlad Que soñe con todo lo que descubrirá después Voy a decirlo de antes Solo soy un viejo pirata En la sombra Que intenta hacer el bien Tomaré el timón Cuando os hayáis ido Todos a la hora ¡Claro que sí! Pondré a constelación Rumbo a otro nuevo comienzo No es la primera vez Que dirijo una tripulación Pero Me lo tomaré con calma Perfecto Constelación estará en buenas manos contigo No sé yo Quiero seguir enseñando A los chiquillos A montar una jarana No sirve de nada Ser explorador Si no le añades Un poco de peligro Bueno Me he enrollado mucho Sonreiré Mientras atravesáis Las puertas de la eternidad Muy bien Sam Aunque no me caigas muy bien Ni tampoco tal Pero Te mereces Te vienes conmigo Te vienes conmigo entonces Me preocupa todo esto No te voy a mentir Me preocupa No te voy a mentir Te preguntarás Qué pasa con Cora Le he dado mil vueltas Al asunto Y me he decidido Se viene con nosotros Sé lo que me van a decir A ver Es lo mejor Aunque le dijera que no Encontraría la forma De subir a la nave Sí, sí Es lo mejor Es lo mejor Una cohesa Una aventura Lo entiendo No puedo decirlo en serio Si os separáis Se quedará sola Cora con poderes de la multiverso No sabe lo que le espera Voy a decirlo primero Yo creo que sí Lo mismo va por ti Si no nos vemos Al otro lado Ha valido la pena todo Me alegro Cora está aquí Vamos a hablar con Cora Estoy deseando llegar a la unidad Me lo he leído todo Sobre la teoría De los universos paralelos Y estoy deseando Conocer a otra Estaría bien Llamarla Cora 2 Algo se te ocurrirá Si no Tengo que verificar Todos mis mapas Comprobar todos Los mecanismos de cierre Y ver qué diferencias Hay en el nuevo universo Ya sabes Por si acaso Nos metemos En la clase De problemas de siempre A ver Papá dijo Que había una posibilidad De que acabara ¿Tú crees que vaya a pasar? Quizás sí Vale Venga hablamos con Andreja Venga Walter primero Todos deberíamos estar orgullosos No podría haber logrado Sin el apoyo de Strobeclun Gracias Walter No es momento De holdings empresariales No Formar parte De constelación Ha sido Único Siento lo de los gritos Gente de verdad No puedo hacer nada Centraos en el diálogo No puedo evitar Aprovechar Lo que descubrimos Como grupo Por desgracia Aunque me gustaría Dar el salto Final con todos Me temo Que el dicho De que no se puede tener No vas a hacerlo Sería una Strobeclun De en el siguiente universo Y desde luego No la mía Sería una pobre empresa Si yo fuese bueno pobre No te vendas barato Walter Eres mucho más que tu dinero Si conozco una versión Pobre de ti Le dejaré 5 créditos Al 0% de interés Sería una mala lección El tiempo es dinero Y el interés De un préstamo Es el inf Adiós Si me permites Tomar prestadas Unas palabras De ese baltipar Alumbra la oscuridad De lo desconocido Andreja Puedes acabar en un lugar mejor Aunque el universo Que tengamos No está tan mal Y no hay garantía De que el siguiente Sea mejor Pero también estoy listo Llegaremos Si quieres reconocernos Yo espero que sí Pero el heraldo Me ha hecho dudar Es a la vez la misma Si no volvemos a vernos Esto es una despedida La logia no parece la misma ¿Verdad? Muy bien Me quedan Me queda un compañero Sona Me gustaría decirle Seguro Aquí no le caes viento Sona Noel Falta Noel Algunas buenas lecturas De tu nombre No sabes las ganas Que tengo de analizar Los datos Después de que saltéis A la unidad Voy a hacer algo de café Será una noche larga No te vienes con nosotros No sabemos que puede provocar Ese análisis Te hace más ilusión Pasa la noche en vela Que ser capaz de viajar Entre universos Te vas a ¿Qué? Te vas a venir No, no, no Yo no hago trabajo de campo Especialmente O lo que sea Que tu unidad haga Para convertirte en estelar En fin Que Vladimir y yo Hemos estado hablando Y nos quedamos los dos Alguien tiene que mantener Constelación en mal Al principio Habrá menos actividad Pero Así ha sido siempre Constelación ¿Verdad? Una antigua generación sale Y otra nueva entra Adiós Noel Gracias por todo Me he prometido Que no iba a llorar Y quiero cumplirlo Así que Ya hemos hablado con todos Sara Quiero que todos cuidemos Los unos de los otros Nos vamos Pero No sin antes celebrarlo Por todo alto Vamos a hacer Cositas interesantes Una horita Esperar hasta que empiece El homenaje Ah, mira Vale, pues La verdad es que Considero Voy a hacer un guardadito Rápido Y voy a Reemplazar otra vez El guardado ¿Vale? Porque considero Que antes de irnos Deberíamos de hacer El funeral A Barret No creo tampoco Que sea súper largo Así que Esperar hasta el homenaje Vale Por un momento Espera 24 horas Y saltate El homenaje No, hombre No Así está el homenaje Hoy Acaba de Acaba de Acaba de Teletransportarse Sara Que estaba ahí antes ¿Habrá dos Saras? Estaba aquí antes Sara Y acaba de bajar Claro Porque es la presidenta Pero es más difícil A meter el precio Que pagamos Y les debemos El coraje De seguir adelante Con nuestro trabajo Por ellos Poneme al lado de Sara Gracias Sara ¿Alguien más Desea decir unas palabras? Yo, yo quiero Tiene unas palabras Quiero, quiero decirlas Supongo que debería hacer algo Pero no sé qué Gracias a todos por venir Solo quiero decir Que Barret no ha muerto Sin más Fue un asesinato Hola a todos Fallé a Barret Fallé a Constelación Lo siento Os reconocimos Que no hay los peligros Nunca perdonemos responsables Fallé a Barret Es algo más Que un astrofísico excéntrico Era el mejor de todos nosotros Podría haberle salvado Debería haber caído yo No él Si estuviese aquí Nos diría que siguieramos adelante Sin detenernos nunca Y voy a echarle de menos El resto de mi vida Y no sé cómo voy a vivir sin él Y haré cuanto puedo Poner a su memoria Y no me detendré Si que se estén al pague Haré cuanto pueda Por honrar su memoria Si alguien más desea Decir algo Vete cuando lo tengas todo listo Habla conmigo ¿Cómo lo llevas? La verdad que me encuentro fatal La verdad es que no siento nada La verdad Es que no me haría la idea Hasta más adelante Ahora solo quiero que todo el mundo Esté bien Así que he pensado Que mejor voy a citar algo Que me dio ánimos Me encuentro mal ¿Para que mentirte? Hay muchas habitaciones Para sentarte un rato a solas Lo superaremos Puede que parezca que todo se hunde Pero por eso Tenemos que estar unidos Que es la bondad Salvo una comparación Con el bien Que es la existencia Sino una Gracias Sara Allá donde la diversidad No te preocupes por mí Todo el mundo Está de duelo Lo entiendo Pero no puedo comparar Que solo cabe entenderla Como primordial E incluso divina A tu manera He visto muerte He perdido a gente A la que consideraba cercano No sé si lo que digo Tiene sentido No hay una forma correcta De sentirse Tan apartadas De nuestra comprensión Que incluso estas metáforas Son meras crestas de espuma En un enorme mar Ah, ya mira Que contenta estaba por vosotros Gracias Gracias por venir Después de 35 años Te despides de muchos amigos ¿Cómo era Barret? Seguro Siempre sonriendo Decía justo Lo que no tenía que decir En el peor momento Esto es muy triste No se puede ser mentora De alguien como Barret Sin tener que intentar Hacer control De daños luego Fuiste la presidencia Bueno, ya está suficiente Vamos a hablar Eva Resoy y yo Te echo de menos Nos vemos en las estrellas No suelo hablar Sobre aquello En lo que creo Espero que esté bien así Entre arreglar cosas Enviar mensajeros Y todo el papeleo No he podido hacer gran cosa Está bien, Noel Es que Lo siento Si sigo hablando más Me voy a echar a llorar Pobrecita Es como si estuviera Mal sentir este dolor Como si fuese Era lo muerto No pasa nada por hacerlo Pero es más fácil Sentirse culpable Si me disculpas Vamos a hablar con Vasco Vasco no tendrá sentimiento Por lo que tengo entendido Esta clase de reuniones Son o Esto parece ser lo correcto Eso es correcto Vasco Agradezco que verifique Mi análisis Aunque estoy seguro De que esto No aliviará demasiado Su trauma psicológico actual Pero si lo desea Están gritando un montón Puedo incluir lenguaje Lenguaje Consola en mi... Voy a decir que si Solo para ver lo mal Que queda esto No hace falta No hace falta No hace falta que lo diga Es de la casa de la iluminación Es de la casa de la iluminación Walter Si, bueno Prefiero mantener Algunas cosas en privado No obstante Sé que Barret Habría agradecido Esas palabras Básicamente Es lo mejor ¿No? Es lo mejor Es lo mejor De lo mejor Venga Hemos acabado ¿No? Cuando has terminado Vete Salgo ¿Y ahora qué? Bueno Están pegando unas voces Que flipas Alucinante 750 Fallo Garrafal Misión completada Sara ¿Dónde está? Sara Por amor Mío A ver Espérate Que acaba de explotar Creo que ha explotado el juego Creo que ha explotado el juego Vale Vamos a Vamos a Vamos a reiniciarlo Vamos a reiniciarlo Vale En teoría Ahora Bueno Se ha quedado la pantalla en blanco No entiendo nada A ver A ver Que creo que Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Pero es que Lo voy a dejar por aquí Porque Están pegando muchas voces fuera Yo de verdad lo siento He hecho lo que he podido Pero bueno La gente está pegando voces fuera Espero que no os haya molestado mucho Toda esta fiesta Que están montando Mañana el capítulo Mañana en teoría se acaban las fiestas Así que mañana Ya el capítulo sería normal Sin ningún problema Vale Y veríamos el final Veríamos el final Que tengo muchas ganas Pero Lo vamos a ir dejando por aquí gente Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Oye No os voy a decir una cosa Pese a todo el ruido que han hecho fuera Que es brutal O sea Hay unos gritos De verdad Seguramente muchos Hayáis oído más de uno Lo siento De verdad Pero Pese a todos esos gritos Ha sido un capítulo muy bueno Muy brutal Y la verdad Es que estoy súper hypeado Quiero que llegue ya El siguiente capítulo Pero bueno Lo veremos Tenemos De hecho Voy a ir cargando Porque voy a Ir haciendo los guardados Pertinentes Y tal Pero bueno gente Espero que os haya gustado Que hagas un pedazo de like Y nos vemos En próximos directos De este pedazo de juego Starfield Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!